...de manera simbólica, voy a suplicar a todos ustedes lo consideren y lo votemos. El que suscribe, Elieb Vladimir Ramos Cárdenas, diputado federal de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. A la sociedad mexicana, mujeres y hombres, a sus familias y a la población mundial que ha padecido, que se encuentra en la lucha o que han sufrido la pérdida de un ser querido por el terror del cáncer, nuestra eterna solidaridad y más profundo respeto como seres humanos. Nueva Alianza se une a ustedes en la participación activa por erradicar este mal que a tantos aqueja y que todos podemos padecerlo. La participación de Nueva Alianza en este día tan importante, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, obedece a la necesidad de convocar a todas las fuerzas sociales del país, los tres órganos de gobierno y los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados Unidos mexicanos para que hagamos todo lo necesario y hasta lo imposible por generar y hacer efectivas las políticas públicas necesarias para que el cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, deje de ser lo menos posible fuente de tristeza, pena y pérdida. El cáncer empieza cuando las células normales se vuelven cancerosas, las células crecen y se dividen para producir otras nuevas conforme el cuerpo las necesita. Pero cuando el proceso ordenado de división de células pierde su secuencia natural, células nuevas siguen formando en el cuerpo a pesar de que éste ya no las requiere. Así las células nuevas, así las células viejas no mueren cuando deberían hacerlo, provocando la formación de una masa de tejido, masa a la cual se le llama tumor, el cual puede ser benigno o maligno. Y este último es canceroso. Los datos de las investigaciones del Instituto de Salud Pública demuestran los tipos de cáncer que más afectan al país. En México, donde no se ha puesto suficiente atención a este problema de salud emergente, el cáncer de mama es desde 2006 el que más muertes y discapacidades provoca por encima del cáncer cérvico-uterino. Y día a día se presentan más casos de hombres con afectaciones de cáncer de pulmón y próstata. Hagamos conciencia y no dejemos pasar por inadvertido que existen alrededor de 100 tipos de cáncer que pueden afectarnos a todos. Es nuestra responsabilidad individual y colectiva como legisladores de esta nación, unirnos y generar los consensos como personas más que como partidos. En otorgarle a los mexicanos la oportunidad de prevenirlo a través de la divulgación de las causas que lo originan. La capacitación adecuada de las plantillas de médicos y enfermeras de las instancias de salud. Hacer accesible la información que ayude a detectar los síntomas a tiempo constituyen el primer paso de la atención médica. Es nuestra obligación como seres humanos y mayor aún como legisladores que somos del pueblo de México, implementar y hacer valer las leyes, los programas y la correcta aplicación de los recursos que en materia de atención a la salud abata y prevenga la propagación de este mal en nuestros conciudadanos. ¿Qué futuro le estamos heredando a nuestras nuevas generaciones donde el cáncer infantil se ha convertido en los últimos cinco años en la segunda causa de muerte? Hagamos valer nuestro derecho como legisladores. Asumamos el compromiso de que se instrumente correctamente el Plan Nacional de Salud que establece dentro de sus ejes rectores la atención médica desde temprana edad a las y los mexicanos, de promover mecanismos que inciten a una sana alimentación, donde se regulen en conjunto con otras dependencias del gobierno federal, los alimentos, bebidas y productos de consumo que otorguen a la ciudadanía, así como una cultura física adecuada. No son buenos propósitos solamente, son acciones que estamos comprometidos a atender y vigilar como legisladores. Implementemos las medidas de control adecuadas en el consumo de tabaco y alcohol, regulemos los ingredientes que se añaden a los alimentos, fomentemos campañas para una dieta balanceada a favor de abatir la obesidad y evitemos el uso de químicos que dañan nuestro medio ambiente. Esto es prevenir a favor de la salud y eliminar los riesgos del cáncer. Lamentable es, señoras y señores legisladores, que no contemos de manera pública con los registros hospitalarios que nos permitan conocer la magnitud del problema que es el cáncer. Y por lo tanto, no se pueden conocer las tasas de incidencia a fin de prevenir y detectar oportunamente el cáncer, cervicouterino, de mama, hígado, esófago, entre otros, en mujeres, así como de pulmón, próstata, estómago, en hombres, que son los que más aquejan a la población, pero también identifiquemos todos para evitar su rápida propagación. El cáncer, señores, es una de esas historias que no quisiéramos experimentar jamás. Y si así ocurriera, pueden estar seguros que desearíamos contar con todos los medios posibles para derrotarlo. Si bien es cierto que los esfuerzos del gobierno se han orientado en la atención del cáncer de mama y cervicouterino en la mujer y de pulmón y próstata en los hombres, puesto que abarcan el grueso de casos registrados, los recursos económicos deben de ser ejercidos en la atención oportuna de todas las causas cancerígenas que se puedan presentar. Y estos deben ser vigilados por todos nosotros, puesto que el gasto que realiza el gobierno federal en su tratamiento y combate, de acuerdo a información proporcionada por distintas asociaciones ciudadanas para una mujer con cáncer cervicouterino en el IMSS, es de aproximadamente 10 mil 500 pesos, mientras que este mismo servicio, otorgado vía el Seguro Popular, genera una erogación de cerca de los 45 mil pesos. Respecto al cáncer de mama, en el Seguro Popular el tratamiento anual tiene un costo aproximado de 200 mil pesos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social eroga solamente 9 mil pesos. ¿Quién regula estos costos? ¿Bajo qué lineamientos está regulado y qué opina el gobierno federal? Son las preguntas que debemos hacernos en estos momentos. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca los mexicanos exigen la unidad del Congreso Federal y que situaciones como las mencionadas, cuyo objeto es de índole social, no sirvan para fomentar el gasto excesivo y las prácticas oscuras en cuanto al manejo de los recursos que ustedes y yo aprobamos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Debemos revisar a detalle el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que depende del Seguro Popular, esa instancia que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud y que su objetivo es ampliar la cobertura de los servicios de salud en aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia, que no son derechohabientes de ninguna instancia de seguridad social y que, como lo mencioné anteriormente, tiene los más altos costos en el tratamiento del cáncer. Nueva Alianza hoy apela ante ustedes, dentro de la responsabilidad legislativa, apela al sentimiento de solidaridad y protección de las mujeres, hombres e infantes desprovistos de los mínimos necesarios para enfrentar las situaciones de cáncer, para que a la brevedad podamos hacer un frente común por una causa tan loable como lo es la lucha contra el cáncer. Por ello, compañeros legisladores, y debido a que la agenda legislativa no nos lo permite hacerlo de otra manera, les pido a ustedes, en caso de estar de acuerdo, propongo los siguientes puntos de acuerdo y que sean votados de manera simbólica. Primero, se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Seguro Popular y Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se incrementen los recursos y la cobertura para prevenir el cáncer y atender a las personas que son víctimas de esta enfermedad. Segundo, se cite al señor Secretario de Salud para que nos explique las necesidades económicas para atender de manera integral este problema y nos informe sobre el uso de los recursos presupuestales destinados para el mismo fin. Y tercero, se exhorta a la Comisión de Salud de esta legislatura para que dictamine las 16 iniciativas que contemplan acciones para prevenir, atender y combatir todo tipo de cáncer. Si es de su consideración, lo someto a su aprobación. Gracias, diputado, por su intervención. Le solicito, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez Hernández del Grupo Parlamentario. Gracias.